Muy bien, hasta ahora hemos ganado... CERO PROPINAS Así que debemos iniciar... LA HORA DEL PLAN Quizá debemos pedir la propina de frente ¿Nos puede dar propina? No Esto es un tema de las propinas, sí, hay que ver, está en discusión del porcentaje de las propinas Hay quienes dejan un 10%, quienes no dejan nada Yo voy a ir a mi casa a pensarlo Pero me están tapando Pero me están tapando Miau Por Cartoon Network No sé